¿Qué hago mal? Si esa es la vida, la que nos marca el camino que debemos recorrer Para mal o para bien, a mi me tocó esta ruta y que le vamos a hacer Si hay que perder, aun no estoy resignado, déjenme seguir luchando que mi deseo es vencer Si esa es la vida, la que nos marca el camino que debemos recorrer Para mal o para bien, a mi me tocó esta ruta y que le vamos a hacer Si hay que perder, aun no estoy resignado, déjenme seguir luchando que mi deseo es vencer ¿Qué hago mal? Si esa es la vida, la que nos marca el camino que debemos recorrer Para mal o para bien, a mi me tocó esta ruta y que le vamos a hacer Si hay que perder, aun no estoy resignado, déjenme seguir luchando que mi deseo es vencer Si esa es la vida, la que nos marca el camino que debemos recorrer Para mal o para bien, a mi me tocó esta ruta y que le vamos a hacer Si hay que perder, aun no estoy resignado